Cosas que si no las tuviste te vas a poner bien, que bien triste si nunca las vas a tener. Empezamos con esta mano loca que tengo por aquí, que es azul. Y si las pegas se quedan todas pegadas en la pared. Observen bien su carita. Mirad, por acá tengo azul y tienen este hoyito para que tú le metas el dedito y se te vuelven así.